Bienvenidos a este corto pero importante video informativo en el cual hablaremos del futuro de Attack on Titan. Y es que recién se ha anunciado que el día 9 de enero, o más bien cuando salga la Besatsu Shonen Magazine la primera del 2023, tenemos programada una ilustración del mangaka Hajime Isayama, siendo otra participación de él en la revista después de mucho tiempo y la finalidad claramente es proporcionar nueva información de lo que va a ser el anime. Siendo que lo más seguro es que nos revelen la fecha de estreno y otro teaser, otro K-Visual, otra imagen. De la mano con ello se va a estrenar la segunda temporada de Vinland Saga, otro proyecto que cambió de mapa a WIT Studio y que ha conservado muchos de los trabajadores que estuvieron en WIT, aunque este proyecto era más específicamente para Amazon Studios. Sin embargo por logística creo que hay muchos trabajadores tanto de Attack on Titan como de Vinland Saga trabajando en estos proyectos. Y es que también tenemos información del tercer proyecto de mapa para este año, que es Jujutsu Kaisen. Así es, recientemente la contienda de brujerías nos ha anunciado que su segunda temporada, muy esperada por la animación y por los despliegues que hizo el estudio en 2020, nos va a traer su segunda temporada en julio del 2023, para la temporada de verano. Bueno, ya que tenemos Vinland Saga para justo ahora en enero, en julio vamos a tener Jujutsu Kaisen temporada 2, que deben de hacer de a 12 capítulos contrastando con los primeros 24 de esa excelsa primera temporada. Y Attack on Titan yo creo que estaría llegando a finales de año, al menos es lo que termina pintando este calendario. Aunque, dependiendo de lo que se publique, la revista también podría ser abril o marzo, que suele ser una fecha en la que Attack on Titan se siente muy cómodo. Aunque también se ha publicado como la tercera temporada en octubre o finales de año, como fue la temporada final hasta diciembre. Así que en los siguientes días vamos a tener más información, pero el calendario de mapa ya está saliendo, ya nos está dejando ver la organización de todos los proyectos que tienen, y es que recién hace unos días terminó Chenzo Man, y ahora ya estamos con Vinland Saga, ya va a salir más información de Shingeki, ya se anunció recientemente Jujutsu con la imagen, así que ya, ya va saliendo la información de lo que va a ser este año, y pues estamos al pendiente. ¡Suscríbete!